A partir de este momento, ¿Quién les habla? Néstor G. Les presento a... Ya vino sola porque vino, fue a beber. Y aunque se puso divina, nadie se la va a comer. Producciones Richard Coa, con los mejores videos del momento. O sea, me gusta, pero acelera esa vaina un poco. Ok, dale play. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos, mami, con todas mis tales. Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a la lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo. Hoy salgo con mi baby. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo. Corona, yo. Hoy salgo con mi baby. Ya salgo con mi baby. Que Jedi Cavi, Cavi, Cavi De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Omega El Poder Tojante Producciones Richard Coa En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien Te vas con alguien Pero ya estoy free Papi, nos perdemos Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la seca Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Jaja de reggaeton Te vas con alguien Y en la calle ando suelto 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 Que de mal lo puede pasar Que nos vaya mal, estoy a cuadrazar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en Puguen al apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y bailame Vamos a amanecerlo bailando Báilame amigo Báilame que la pena se olvida bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón de lao a lao No pa' después, no pa' mañana, ni pa' sao, ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila a su desarrollo y vacila Si al gente salió limón échale por encima tequila No te me dejes de nadie, si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno no es que pira Dale, ven, trae fiesta, que hay rumba Te llevo el receteo, lo que mandes perreo Hay fiesta, que hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Bailemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale banda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Te llevo el reseteo, lo que manda es perreo Hay fiesta, hay rumba Te amo en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Lo que nace pa' hoy no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco esto se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a 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 Pero no hay boda, Titi Me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que vuelven con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchachos, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra No, mañana otra Titi me preguntó En un VIP, un VIP, ey. Saluden a ti, tí, vamos a tirar un selfie. Seis chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Busca toda una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito. Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. Sorry, yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. 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 Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Esa filo se te abarata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus anjos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu herida no te voy a picar con tu herida Tú me vas apoyándote del volante Hey, DJ, let's go Te mando el tranquilizante No te bloquees en las redes pa' que veas La otra en la Mercedes Hey, DJ, let's go No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas Seguro te contaron como soy yo Yeah Te arriesgaste y aún así te gustó Yeah Deja el tan teo y eso lo amo Porque no lo intentamos Baby, una como tú quiero hoy Yeah Oh, oh, oh Toda sin novia Diosito seguió Oh, oh Ya era hora Yeah Ay, de lo que me salvé De lo que me libró Toda sin novia Dice, la gente habla pero no damos pa' nada de eso Nada de eso es Positivo con mi coro porque ya no estamos presos Sale a joder La vida es una y no sabemos si mañana me muero Feliz me moriré Así de loco me quedé Pero así loco me quedo Ey Esto me dio el miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Voy pa' la payita con un par de cerveza Yo quiero ser feliz de eso se trata Esto me dio el miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Voy pa' la payita con un par de cerveza Yo quiero ser feliz de eso se trata Hoy Hoy Estoy sin novia Diosito seguió Oh Ya era hora Yeah Ay De lo que me salve De lo que me libró Oh Estoy sin novia Que se repita one time boy Estoy sin novia Diosito seguió Oh Ya era hora Yeah Ay De lo que me salve De lo que me libró Oh Estoy sin novia Seguro te contaron como soy yo Yeah Te arriesgaste y aún así te gustó Yeah De alto anteo y eso lo amo Porque no lo intentamos Baby una como tú quiero hoy Yeah Hoy Estoy sin novia Diosito seguió Oh Ya era hora Ay De lo que me salve De lo que me libró Yo No Estoy sin novia No 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 Estoy sin novia Yo Señor Oh De lo que me libró Y Ni 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 Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Yo soy un perreíto Ya que es pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sé que soy alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Ya sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya aquí al pegadito a la pared Bote y yo me pongo el dedo Bote y yo me pongo el dedo Porque siempre que te veo No te vayas a envolver Y yo quiero perderte Bote y yo me pongo el dedo Bote y yo me pongo el dedo Porque siempre que te veo No te vayas a envolver Y yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si tú me decís Yo a ti también Yo te quiero comer ¿Qué vas a hacer? Hey, nueva vida, nueva música Nacho, estamos todos nuevos Brillando como los luceros Muchas veces fallando Se aprende Soplando Se enciende una llama Que ilumina el entendimiento No son los mismos datos De siempre De lo malo también se aprende Comprende Que la calle me llama Me llama Si Voy a aceptar que soy Un perro mujeriego Que conoció el amor Y lo quería a su lado hasta viejo Si Sé que por dónde voy Tengo fama de aventurero Con la mente en la nube Y los pies en el suelo Si Voy a aceptar que soy Un perro mujeriego Que conoció el amor Y lo quería a su lado hasta viejo Si Sé que por dónde voy Tengo fama de aventurero Eso sí Con la mente en la nube Y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo, la mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo Soy mujeriego y te lo digo to the face Aunque suene out of place But you came to me by holy grace Now I feel you're the sun of my days Baby, toda reina necesita a su rey No matter what others do, no No matter what others say no A mí la que me gusta eres tú La demás están celosa pero no les de break Dicen que tener muchas mujeres es pecado Pero ya yo he cambiado por estar a tu lado Sex y enamoré es un sin, pero ya llegó el fin De la disco de la juca, el botello y el membrín Me tiré sin maquinarlo de bajada en patín Y por ti yo dejo todo aunque te mude pa' Pequín Con los pies en el suelo, aunque tenga la mente en la nube Y deje atrás esa vida que tuve por ti Por ti Sí, voy a aceptar que soy un perro mujeriego Que conoció el amor y lo quiere a su lado hasta viejo Sí, sé que por dónde voy Tengo fama de aventurero Con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo La mente en la nube, en la nube Con la mente en la nube y los pies en el suelo Con los pies en el suelo La mente en la nube, en la nube La mente en la nube y los pies en el suelo Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Cuarto quarter, en la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Y que tú vas, mami, que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no soy tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Ami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tengo la funda preparada pa' gastar Y un Lamborghini que me acabo de comprar Ay, 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 ay Tengo la baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojos de a fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Pa' bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Dale, apágale la luz Salió de fiesta Más rica que ayer La vida aprenta Y se la abrió a otro nivel Salió de fiesta Más rica que ayer La vida que trae Y se la abrió a otro nivel Ya empezamos con la A Ave María Lo buena que estamos Y dan ganas de darte una nalga Ah, 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 eh, eh Es que tú tienes algo delicioso Dichoso todo el que te ve Y, y si me das otra noche Te voy a llevar a la telavis Oh, oh No hay ninguno como yo, yo Pero nadie como tú Y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellaquear Tiene antojos de fumar Y por eso la invité La botella de Moe Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale, la ropa Salió de fiesta La rica que ayer La vida en fiesta Y se la abrió a otro nivel Salió de fiesta La rica que ayer La vida en fiesta Y se la abrió a otro nivel Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez No se olvida No se olvida Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque el té de todo No te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón Jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor De que me estabas extrañando Y que el fin de semana Hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos No los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez No se olvida No se olvida Tú sigues pensando en mí A kilómetros de aquí Porque sé que no olvidas Cuando yo está con mí Te besé Te acaricié Tenía que terminar Lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha Cuando te bañas Sigues con él Pero tú lo engañas Él no te llena Solo te daña Y tú pensando Cuando lo hicimos En la cabaña Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos No los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez No se olvida No se olvida No me niegues No me niegues Que tú extrañas Cuando te besé No me niegues Que tú quieres hacerlo otra vez Quiero comerte coqueta Aunque duermas con él Tú eres mía completa Y tú vas a volver No te pongas bien nerviosa Todavía te enamoro Todavía me enamoro Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora Y yo lo sé que Todavía te enamoro Todavía me enamoro Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora A ver El orgullo no te deja Coger el teléfono Pero te encantaba Cuando decía Vámonos para besarte Para saciarte Con besos mojados Encharcarte Ese jueves Tú no lo olvidas Cuando bailamos reggaetón Y tú estabas prendida Te fuiste Sin estar convencida Yo te hacía Cosas prohibidas Y tú derretidas Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque el teletodo No te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón Jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor De que me estabas extrañando Y que el fin de semana Hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos No los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez No se olvida No se olvida Baby, tú sabes quiénes son W. Yandel Néstilamente maestra Otros niveles musicales W. Yandel La calidad los define Los campeones del pueblo Y el candy Hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué loca Ey, ey Yo ando solita Y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Ey, ey, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo Estoy yo de chamaquito Si rompo el hielo Después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda Y te chucanelo Baby, no estás en Charlo Pero él amelo Yo sé que estás con él Pero no me dan celo Ahora veo que Ese culto más grande que ayer Todavía tengo tus fotos Guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Ya no saliste y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por último Yo quiero agradecerte Thank you Quiero a ti I wanna fuck Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culto en point of view Y tú sabes que el nene no se percea Ey, yo te lo pongo un desea Mami, sé que me desea Cuando va a fuego, ceniza quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un hotel, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culto me hagan que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culto me hagan que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Ella vino sola porque vino pa' joder Se puso bien rica y alguien se la va a comer Esta noche hay party y mañana hay playa Dale tú Ella vino sola porque vino pa' joder Se puso divina y alguien se la va a comer Esta noche hay party y mañana hay playa Nacho, tírate un chanteo ahí, pues Estaba en el vestido y que te digo que a la gente descontrola No le hace falta coro, es suficiente, anda sola Se siente igual de rica si anda a pie o en paz sola La verdad es el que dice, coño, pala, que bola Es una criminal, todo el mundo es capaz de montarle una cría Está dura y natural, divina aunque no se ha operado todavía Es una criminal, cualquiera es capaz de montarle una cría Está dura y natural y no se ha operado todavía Ella vino sola porque vino pa' joder Se puso bien rica y alguien se la va a comer Está pidiendo mari y si fuma guaya Esta noche hay party y mañana hay playa Ella llegó sola pero llamó a toda su amiga y se la llevó Al medio de la disco y la reventó Subió a la mano y le preguntó al DJ Si viene una mejor, a ver si ahora se pone caliente No ponga reggaetón, este ritmito sabroso se siente Cuando tú me bailas, tú me quemas Esta noche te voy a despedir No es lo mismo que me vea venir, a que me vea llegar Hoy yo estoy pa' ti Ella vino sola porque vino pa' joder Se puso divina y alguien se la va a comer Está pidiendo mari y si fuma guaya Esta noche hay party y mañana hay playa Coyaba Testeo Dile, criatura Bueno, este en particular lo inventamos nosotros Bainita tropical Hay una vuelta donde se compite pero en este estamos cómodos Esa la, esa la Rey el auténtico Ellos saben, ellos saben La criatura, bebé Rey el auténtico Dile, René Cabo, métale el suave Si te pones a ver Esta vuelta salió fácil Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Yo no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 OTT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llamo un 800 OTT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciar Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Que pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo paquita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo tu eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Tú sabes que nadie te va Si, 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 si No hay que comenzar Cuando me pegue Dice que no me ama Más cara me tiene odio Pero la llamo y me responde Todavía lo hace conmigo I love you baby Dice que no y todavía le duele Si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo chancho Me encontrando la manera De negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal No, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva 25 en el último mes Estoy de nunca parar Y de darle replay Tiene más temporada Que en la casa de papá Después de un drinki Se pone nasty Yo soy el daddy Y ella mi lassi Se pone weary Aunque no es sisi Y como Messi Meterle bien fácil En la búsqueda perdí Por eso volví a ser aquí Lo mismo te pasa Mami, ¿quieres probar más en mí? El día que te conocí Ese día te lo metí Hicimos un pacto Sin rupturas Que no tendrás fe Me encontrando la manera De negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado Como el oficial Cuando siente que me tiene Se pone a pelear Dice cosas que me ponen A mi a imaginar Que ni la quiero yo llamar Aunque A veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco Ya se suele montar Dice que la última vez Que se quiere alejar Pero se contradice Antes de irse bien Dice que no me llama Que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que no es todavía Le duele si la ignoro Yo voy a llevarlo otra a mi cama Terminamos siendo enemigos No encontraron la manera De negar un beso No, no, no No soñamos hasta mal ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo vivos Right to right Maluma baby baby Dímelo chencho Corleone Colombia Un perrito ahí Pa' todas las mamachitas Y yo soy Te toco el N.M.A. Root boys Root boys L.I.W.O.N.A. Lexus Durán The Couch Mavit 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 Una noche como hoy Fue la que estuve esperando Hace tiempo ma' baby Pa' cumplirte las fantasías bebé Y yo siento que estás ready Cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready Completita yo te voy a comer En la cama llueve Cuando te trepa todo se caliente Sube las paredes Si tú quieres Tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve Cuando te trepa todo se caliente Sube las paredes Fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Vamos a irte si te atreves Llueve Tu cama llueve Me compre la macerati Quédate con la Mercedes Sube foto y frontea Porque la que puede, puede Yo veo tus historias Aunque no te siguen las redes Y bajas pa' San Juan de Valle Traite la toalla Vamos pa' la playa Yo no me quedo en el haya Hacemos posiciones que nunca se ensayan Yo no soy actor pero nos matamos en la raya Ay, mojajita No te portas mala aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita Muchas por ahí pero tú eres la favorita Ay, viste hasta que nos fuimos a joder Si nadie lo ve pues nadie lo va a saber Me pidió sex, después voy sin yandel Trae la sombría porque sabes que En la cama llueve Cuando te trepa todo se calienta Suda las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en el Mercedes Yeah En la cama llueve Cuando te trepa todo se calienta Suda las paredes Fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Mojajita tú te atreves Bebe Que rico que lo hagamos cuando llueve Quisiera repetirlo el otro jueves Dime si como calle 13 tú te atreves Buscarte en la mesetería En tu cuerpo soy un huracán Un huracán Si llevas lo que tienes puesto Y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar Que te desea por texto Lo que iba a hacerte Morderte Es posarte a la cama y hacerte mía No contaba Señoritas Que cuando yo llegara Yo te estaba prendida Es un choque de trenes Cuando conmigo te vienes No se que es lo que tienes Que hago lo que me ordenes Tu eres la jefa Yo tu mayordomo Tu te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta Tu no te aguantas Yo meto presión y tu te adelantas Escucha Tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima Y yo siento que toco el cielo Es que tú eres mi bandida Nadie mejor que tú Apocalipsis En conexión con Panamá Nadie mejor que tú Apocalipsis En la cama llueve cuando te trepa y todo se calienta Sudo en las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en la Mercedes En la cama llueve Cuando te estres Pues todo se calienta Sube en las paredes Puma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Vamos, ahí está, tú te atreves Me sigue o no me sigue todavía La presión J.C.O.J. Corté Wisin y Yandel S.E.C.O.J. S.E.W.E.T.S.O.J. Junta de Estrella Resistencia Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato No se cree si coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro ¿Sabes dónde pone su mano? Yo con mi puta debe Por eso no la debo Desde hace tiempo Del espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella tiene la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la brasa Deja una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Le gusta chingar la rebota Perdiando sucio tú eres senda de yaca Niño le dijo que es chocha con bicho Y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la espalda Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la moto a esto en chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no, no, no es suficiente Déjate perdido, no, no, deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y beso Todo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Guay puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más queja el rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil pero eso no la veo Desde hace tiempo pronto desvejo Yo hoy no hay lo que la separa Imagínate ser tú y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo José Cristal de Blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio Me pongo horario Hago lo necesario Pruebo mil vestuarios Buscas algo Que esté en lo alto Que sea interesante Yo eso puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Yo no compro Con tipo raro Miralo a mi lado Están todos pegados Y te aseguro Que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a Disney Maneja un mini Rompe las redes Cuando se pone bikini Solo big no fuma Philly Ella es mi city Me contesta cuando quiero Dice que es muy mili-pili Me invito para Aires Dice que bueno tú y yo Le gusta la movie mía Que la lleve pa' los shows Hago que baile Cuando se pone el dembow Le buscan cualquier defecto Dicen que eso es Photoshop Ain't shock, shock Quedan cuando ella sale Te aprovechas baby No se vale Mucho pero no hay quien me iguale Yeah Porque es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Ey Yo no compro Con tipo raro Miralo a mi lado Están todos pegados Y te aseguro Que todos miran cuando estamos llegando Yeah Yeah Hoy bajamos de la nave Fue caro ya se sabe No es mi novio oficial Pero esta noche todo vale Modela por la calle Nos alumbra los flashes Todo le queda bien No existe combi que le falle Y rompe la disco Lo deja todo en visto No hay nadie que alcance Que le alcance Pero yo estoy listo Por más que haya dicho Que hay pocos que valen Y me cambio Me pongo horario Hago lo necesario Pruebo mis vestuarios Busca algo Que esté en lo alto Que sea interesante Y yo solo puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro Te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que hoy lo subimos al escenario Yo no compro Con tipo raro Miralo a mi lado Están todos pegados Y te aseguro Que todos miran cuando estamos llegando Claro Ya me conocen Asco Girl No beat Son of God Están y Yeah Austin Lava A ella le gusta agresiva Y se me alborota Cuando explota la nota Me la llevo intensiva Porque se le brota Pero ella solita se toca Me pido que le dé La sucería que me hace No se limpia ni con el hace Hasta primera clase Ella me ofrece un par de bases Bueno Pues que pase lo que pase Hice millones con los coritos que canto Son tantos ceros que hasta yo mismo me tranco Me lo acaricio mientras yo guío el Phantom Ahora lo das quieren el apellido Santos Ella solita se moja Yo siempre listo pa' cuando ella se antoja Yo tengo la receta Tráeme las hojas Porque ya es hora que pa' casa te recojas Bienvenido al mojadero Mojadero, mojadero, mojadero Sexo, galoli, bellaqueo, diablo más que mojadero Abril tercero Tú eres en la cuera y yo lo creo Bienvenido al mojadero Mojadero, mojadero, mojadero Sexo, galoli, bellaqueo, diablo más que mojadero Abril tercero Tú eres en la cuera y yo lo creo Yo lo creo Tata moja que en la cama puedo silfear Me singa mejor que el oficial Le metió a capela toda profesional Se pega este micrófono y le da con cantar Las bendiciones que en la cama como un cura Hoy nos vamos gota uva Mezclando ron con jugo de uva Y deja que la nota se te suba Vamos a burla que no chiche que se vaya Que aquí ya estamos pa' matarnos que la raya Y se mete una burk Y ella está que estalla Pensadla ahí está que ya parece una playa Bienvenido al mojadero Mojadero, mojadero, mojadero Sexo, galoli, bellaqueo, diablo más que mojadero Abril tercero Tú eres en la cuera y yo lo creo Yo lo creo Bienvenido al mojadero 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 Yo te amo más que mojadero Ok Austin, baby Austin, baby I'm a rising I got her pa' It's Flow Factory Night Rebel Ex-the-professor Ex-the-professor JV-Boy Dímelo, moja Oh, shit Bad Day Music Bienvenido al mojadero Mojadero, mojadero, mojadero Sexo, galoli, bellaqueo, diablo más que mojadero Abril tercero Tú eres en la cuera y yo lo creo, yo lo creo Ay, bendito Un culo, bendito Me dice, mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Neo Un culo, un culo, bendito Un culo, bendito Me dice, mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Neo Un culo, bendito 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 Deje que yemala Como Rita, experiencia Como Fefita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Tiene un blanco y amarillo y con el Richard Jackson 3 No le gustan la cartera a Luis Gutón Le gustan las Hermes que valen un dinero Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un culo, ratata Colombia en la casa, me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne a esta arepa Venden tío, lo vende tío Me vende, mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Nioh, un culo, vende tío Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Nioh, un culo, vende tío Me 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 vende tío Llegando al safari con Fari en el Ferrari Ella en un Nintendo y le doy dejo como Atari Bárbaro, misionari, en la cama un legendari Yo tiene más golpes de barriga que un perro con Mali Cargo el trofeo y la medalla un culo olímpico Si me da mantenimiento digo, ay, qué rico Yo hago lo mismo por el de que velo físico Mi papi chulo está pegado porque es magnético Me lo tengo flow, San Andrés bien bronceado Mi culo entre la más grande, un aero super dotado Traga vitamina P, nene, de medio lado Mi piloto Formula 1 siempre anda bien montado Un culo, un culo, un culo, un culo, un culo Me vende tío, me vende tío, me vende tío, me vende tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre somos los dueños del juego Billones, billones, empezamos de cero Esto no para, esto sigue, sigue, dale Yankee, dile, dile Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque Querido en el mundo y amado en los bloques Yo creo en la higiene, los chavos palpotes Lavando el dinero me hice un bichote Puré pa' la calle, lo que tiro es puro Toda la familia ya estamos seguros Los tiempos duros no duran para siempre Lo que duran para siempre es solo duros Girls and the girls know the deal when we come around They show us love cause they know how we put it down Estamos en alta, nunca le vamos a bajar Ten cuidado, con el fuego te va a quemar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar Girls and the club know the deal when we come around They show us love cause they know how we put it down Estamos en alta, nunca le vamos a bajar Ten cuidado, con el fuego te va a quemar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot We're making it hot, no vamos a parar 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 Pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu, pamela chuchu. Ay, páramela, páramela, como yo tengo la polla mami, tú tienes que verla, tú y yo tenemos moredes que estaban en la escuela, a los 18 fui yo que quité la tela. Te gusta que te desmanazo, duro y fuerte con la fuerza de Pegaso, en la cama ya no quiere bagaso y que le entra fotazo. Despegale los brazos, no te vas a buscar un caso, a ella le fascina que le caigan hasta brazos. Despegale los brazos, no te vas a buscar un caso, a ella le fascina que le caigan hasta brazos. Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchu. Pamela chuchu, 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 pamela chuchu. A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu. Pamela A3, no le gustan los carreras en la carretera, por eso yo le digo chuchu, pamela 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 chuchu. Espérate, no grabe, yo quiero chequear si los milos tuyos caben. Nos bañamos en la playa, lo hicimos en la toalla, llegan los poligomes no encontré ni en Guayaguayá. Me encanta Chupacaña, hasta con la gaña, vamos a tirar el mundo que el bajo busca lo daña. Si ella respira el whey y la champaña, me dan una tabana que la vista me empaña. Diablo, qué abusadora, eso es tinchao, lo chupo una piradora Eso es tinchao, lo chupo una piradora Eso es tinchao, lo chupo una piradora Por favor, no te vayas, Pamela, antes de irte chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu De Cuba a Puerto Rico Gente de zona W 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 Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo saludó Vecina, te vi por la ventana en la oficina Me asesina, más dura que la muralla china Gente de zona en la bocina Tú moviéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Con el traje transparente Setelita de espalda, mejor que frente Yo solo quiero contigo intensamente Bien caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo, tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas que te castiga Que nadie te obliga, que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco la pasas fuera de liga Dame la última noche Venga, te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora Que el que te gusta soy yo Oh 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 Lo que tú necesitas El que te gusta soy yo El que te gusta soy yo Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Ay nena cuéntame, que te gusta la fiesta conmigo Vamos escápate, que te juro que no habrá testigo Tú me dices lo que me gusta, yo te di lo que te gustó Yo sé que tú lo disfrutas como lo disfruto yo Dame la última noche, venga te estoy esperando Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora el que te gusta soy yo 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 Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Lo que tú necesitas, mamita soy yo Me encanta tu querida y tu cuerpo saludó Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Traicionate por dinero aquí tú no eres grato Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato Tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato La calle, la de Begón, Begón Rompiendo el escenario como la firma, Gregor Si tiene 30, Gregor, lo que tengo parado De mujeres de redes, ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguay y Panameña Llevo el dominicano con la leña Tú le tienes miedo al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Seña, moviéndolo aparatos, moviéndolo aparatos El que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato Del burro del colepato A mí me da el olor, la riva el plato Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní Que al dueño los kilos le di en ti Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní Que al dueño los kilos le di en ti Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el Chucky mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el Chucky mío que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Arriba a los que coronaron Con cocos no quiero trato Dile paquetito Le dicen el oro blanco Si tocan los bancos Cuando llamen Saben que son tantos Dos aparatos En la muñeca Dos aparatos en el cuello Parole de New York Porque ayer que los movemos El que sea se la ponemos Parque que tenemos Si tu gata no va a dar el culo De una la movemos Coronado No, no, no Como el Phililton El que se ponga bruto Le apretamos el botón Dime quiénes son Ellos de nazón Ese culo está bendecido Mami, mueve ese chapón Que llegaron Llegaron Vamos para la disco Explotar botella Porque coronamos Llegaron Llegaron Alfa cuando te llaman Dilecto Y no que mañana los llamo Llegaron Llegaron Vamos para la disco Explotar botella Porque coronamos Llegaron Llegaron Alfa cuando te llaman Dilecto Y no que mañana los llamo Me llamaron de Colombia Y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el suqui mío Que llegaron los aparatos 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 Mami me llegaron los aparatos La parada argentina un desacato Si me ponen una pista desde en bola de barato Dos en uno masacramos el palomo y los chivatos No te respetan los tigres porque soy terrible gato No hay trato esto para que respeten los colores Llegamos los latinos a reventar los nueva shores Estamos en alta cambandole la meta a los menores No mal que a todos los poly como hay shorts No le llegas tu me llegas todo a mí Eso ya lo sé, eso ya lo sé Mami, chula ven aquí si quieres conocer, si quieres conocer Quiero que me bajen los brugales al VIP Que todos tienen sed, que todos tienen sed Hablando a mí con los body por ahí Copamos USA, copamos USA Me está llamando de redes porque el alfa me dio el contacto Me dijo un yeri mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos El animal, el criminal, The Bags, Torreno, Noriel D'Angelo, Pública Dominicana, Argentina, Puerto Rico Yo le preto al banco, y el banco le presta a ustedes Ya, chill, chill, chill Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo La vieron en un party contigo, llorando Que le queda extraño Que no quiero a nadie más Yeah Ya no llamas pa' que le meta Pasé por tu casa huileando la YZ Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora, como en dos puntos la Z Fui, fui, fui pa' medar yo pa' ver si te veía Estaba en mi cama y pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes y policías No te encuentro Sé que soy un cabrón, pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, llorando Quiero saber cómo está Dile que lo extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Yeah Baby dile que lo extraño, que no quiero a nadie más Yeah Baby dile que lo extraño, que no quiero a nadie más No sé si todavía piensa en mi cama Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vives. Eso fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Eso fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento. No lo piense y vive este el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie se anda con Daddy. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposo. Baby, compromiso no, no, no. Bótame el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dame una respuesta. Fiera, yo no quería que te fuera. No hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie cazando en el Ferra. La discoteca ella siempre la cierra. La Chanel, la cartera. Los tienen listas de espera. Nada pasó si no se acuerda. Él se durmió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse. Anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Está buscando ser chorrico, no romance. Ey. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor ya si tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te prestas. Dime si te presta. Dame una respuesta. Eso es fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta. Dame una respuesta. Dame una respuesta. Fuelo. Mike Towers, baby. T-Y. Yeah. T-Y. Legend Daddy. Play and skill. Hay-Fly. Young Kings, baby. Mike Towers. Nosotros somos los del control, ojite. Cache. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. Bout to take flight. Get high than a cat. Floating on the sky. Look mama, I could fly. I feel so alive. I'm gonna live my best life. Do just, do just what I like. Get that, get that, get that price. I was starting now to rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be okay. Then I realize that everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. That's what we're going to be okay. And we'll do it, baby. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright It's gon' be or be okay Work hard, play hard, that's the only way I'ma live my life like every day's a holiday Time to celebrate, time to elevate Hold up, one, tres, cuatro, cinco, seis Take it to the top, 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 like We don't stop, stop, keep on movin', make it Take a shot, shot, take a shot, take a We gon' keep on doin' what we do Cause everything will be Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Don't you worry about a thing Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright So don't you worry Don't you worry about a thing Cause everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Porque voy a salir con la prima mía Mierda, tú vas a seguir hablando porquería Mi celular no lo doy, mejor vete con tu rugía Pues entonces voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que viní en el campo Pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Tú no eres mi mamá Pa' pedirte permiso pa' salir Ninguna mujer del mundo va a venir a controlarme a mí Tú sabes lo mucho que yo te quiero, mi chichi Pero es mañana que vuelvo cuando yo salga por ahí Tú vas a seguir Si tú te atreves a salir pa' allá afuera Ven contra todas tus ropas rodando por la escalera No soy tu sirvienta ni tu niñera Por todo que tú te quillaras Si fuera yo que te hiciera esa loquera No te quilles Claro que me tengo que quillar Que toda la mierda que te sale tú la dices pa' brillar Si tú no quieres que yo salga, pues no salgo ya Pero por lo menos me pueden visitar ¿Quién? Una prima ¿Qué prima? Una que vinien del campo pa' vacilar y beben unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Si tú te vas con una prima, pues yo también voy a salir con unos primos que se ven bien Después no te quille cuando te digan que me vien con par de hombres raros así que si te vas tú y yo veremos quién es quién? Cuando quería revisarte el celular, tú no querías la tequilla porque voy a salir con la prima mía Mierda, tú a seguir hablando porquería, mi celular no lo doy, mejor vete con tu rugía Coño, no le digas ya a la prima mía que yo no hablo de tu primo cuando te vas de amanecilla Oye, ahora no puedo visitar a la gente mía, te repito, vete con tu rugía Amor, voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que viniera del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Ya, oye que loquero, delfino en la casa O el Blast 031, como tú quieras decirlo Ando con Ingrid Lyon, que anda más tóxica que nunca en esta vuelta Reader en la mezcla, el mejor producto de 031 Yo, ah, Ingrid Lyon, ah La manada Sion Poguera, 031, no sabes tú, eh BG Frank, Sami, Rome, Albania